Señora, buenas tardes. Regáleme su nombre completo. Zaira Martínez. ¿Es originaria de aquí, de la playa Manzanillo? No, vengo de visita. Vienes de visita. Platíquenos qué hace hoy por acá. Pues vengo a que se entretengan mis niños. Siempre los traigo a jugar. Mi esposo también viene a jugar. Nada más que veo que la canja está resbalosa. Muchos se caen. Apenas se cayó un muchacho y se rompió la mano. Luego, estas cosas quedaron mal. No, van y chocan. Quedaron mal hechos los postes. Sí, quedaron mal hechos. Vemos que están pues dentro, ¿no? Sí, quedan mal. De la cancha. Jugando, entre jugando se chocan o resbalan y pegan. Me comenta que se fracturó el brazo un muchacho apenas. Sí, un muchacho. Imagínense. En la mano, sí, imagínense. Muchos se resbalan. En una de esas, pues el muchacho se resbaló y fue a dar ahí. ¿A eso? Ahí se golpeó la cabeza. Se golpeó la cabeza. ¿Y usted, señora, viene también aquí de visita con sus hijos, sus nietos? ¿Con sus nietos? Sí. ¿Cómo ve la cancha? Que está, vemos que está mal. Pero platíquenos usted cómo la ve. La cancha está mal. Está mal hecha, pues. Está mal hecha. Muchos se resbalan. Los niños, principalmente los niños que son pequeños, no tienen precaución. Ellos se caen, ellos se caen y se golpean la cabeza. Oren, este, esto lo postearon muy mal. Ya se han chocado varios niños aquí en este poste. Y lo dejaron adentro. Y no se vale por eso. Así es. Otra cosa, muchos se despintan. Ajá. ¿Se le cae la pintura? Ajá, muchos se caen. Todos los tenis, todos pintados. Así quedó mal, la verdad. Muy mal. Muy mal. Pues imagínese 200 mil pesos para esta cancha. Sí. Si no es que más. Ahí sí no sé, pero con lo que digo, que quedó mal. Mal quedó la cancha. Así es. ¿Qué cree que haga falta para que esto se solucione? Porque es una problemática que nada más afecta a ustedes como visitantes, sino a los que viven aquí también. Pues que arreglen que... A nosotros nos gustaría que esto lo quitaran y lo pusieran para evitar este... Lo del techumbre. Ajá, para evitar problemas. Sí, porque te llaman. Sí, te han golpeado los niños, los pilares. Pero el piso, no sé, algo que le hicieran para que no se resbalen. No se resbalen. Los niños no tienen precaución. Los niños corren y corren y se resbalan y ya se golpean la cabeza. Bueno, comentan que esta pintura que se puso aquí en esta cancha de Playa Manzanillo es pintura para alberca, pero le hizo falta el antiderrapante, que es el que utilizan para que no se resbalen. Ay, sí no sé. Que se ahorraron el dinero para... Ay, sí no sé, pero yo lo único que le estoy diciendo es que esta cancha mucho resbala. Tira niños y tira grandes. A causa de ahorrarse el dinero, ya fue lo que pasó, ya se transcuró un muchacho. Era un jugador y hasta... Se accidentó. Sí, accidentó. Y las autoridades brillan por su ausencia porque no respondieron por este muchacho. ¿Verdad? ¿Qué nos cuenta de los restauranteros que tiran el agua para acá? No, no. ¿Qué nos ha comentado ahorita? No, la verdad no es más de los niños. No, no es más de lo que es de la cancha. Pues entonces urge, ¿no? Que reaccionen. Sí, porque pues ya a veces los niños se... Si no van a dejar de venir ustedes como visitantes aquí a la cancha, ¿no? Y los niños se hacen deporte. Pues hay que traer a los niños para que hagan deporte. Así es. Es que de que anden en la calle que hagan deporte a los niños. Yo ya soy grande pero a mí me gusta el deporte, ver a los niños, a los niños que hagan deporte, que no anden en la calle. Esto es lo más entretenimiento esto. Si no hay mes, a ver, no están los niños. Ellos están entreteniendo. Ellos están jugando. Ellos juegan, vénganlo. Ellos juegan, ellos, ¿qué? Son niños. Pues sí, bueno, le agradezco mucho la entrevista. Hasta luego. Buena tarde. ¡Mamá, no sé si os niego! ¡De abajo! ¡De arriba! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡Es tu camarada! ¡Vamos! 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 ¿Yodad donde está aquí? ¿Here? ¡Vamos! ¡Punch de laности! ¡Vamos! ¡Gracias!